La música es un buen musical Si antes de que tú llegaras, sabías de ella y yo Nunca se guadachan De parte del señor de Fernando Emperadores de la Ruta Nada era lo mejor Y ahora tú me dices mejor que lo olvides Y no sabes el daño tan cruel que me exigen Y ahora tú me dices mejor que lo olvides Y no sabes el daño tan cruel que me exigen ¡Cumbia, señor! Perdóname si te he buscado, tenemos que hablar Y ahora tú me dices mejor que lo olvides Y ahora tú me dices mejor que lo olvides Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar ¡Cumbia! ¡Cumbia! Sabrosa Sabrosa ¿Y esas qué? ¿La regala? ¡Ah, están mojadas! ¡Chulo, peinelero! Si antes de que tú llegaras, sabías de ella y yo Si nunca te ocultaba nada, era lo mejor ¡Cumbia, cabrón! ¡Cumbia, cabrón! ¿Aquí estás? Y ahora tú me dices mejor que lo olvides ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gonzábal! ¡Qué bonito! Los hijos de Chaco están de fiesta Mario Sile, papá ¡Ay, papá, ceci, mario! Quererte es mi locura y lo sabes bien Cariño, tú me fallaste, dime por qué No puedo ir el cariño de quien me ha amado Saque muertos de mí Saludos al comido de la banda Santillán Monte Califordia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cumbia! No puedo ir el cariño de quien me ha amado La que cuidó de mí por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado La que cuidó de mí por tantos años ¡Adiós! 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 Oye, hermanos, y esto es para ti ¡Adiós! ¡Qué linda y hermosa冠ia, señor! De veras muy contentos nosotros en este espacio de la música de los barrios en México trabajando bonito y hermoso donde hoy le voy a mandar un saludo, llegamos y ya estamos aquí Loine Fus, el Vico Aysi Lidí, el tribo y la princesita Andy el fabuloso Beto y el famoso Fer Carlitos y todos los que faltaron un saludo, aquí está Belén si está Belén a ver que venga que venga Belén si no, no voy a te voy a anunciar nada pero bueno para toda la gente de Noyotzinro siempre Raúl López, honorámico de corazón con todo cariño le voy a mandar un saludo para el arroz y su princesita, los inquietos de corazón completamente Raúl López honorámico de corazón ahí está ahorita el ratón otro saludo para mi hija de Charly de los reyes del sonido Mocambo y la música más grande en México voy a mandar un saludo para Ramiro Ramiro Ramos reciba cordialmente un saludo Ramiro Ramos estamos con el sonido Caricia Pedrito DJ estamos con el sonido Santillana estamos festejando el programa lindo y hermano papi te lo dejé aquí nomás estás pensando en el amor no te concentras Ricardo aniversario de Santillana Alberto Vasco y Rui López del San Jerónimo de Anquís Manalco no vino Belén lo mandaron a volar a muchachos pero bueno otro saludo dice a los tóxicos del sabor de Bungo Zingo el bolito 6 es un monkey choral mini tóxico que ama la flaquita cariceros de corazón hay que ver este tema para los enamorados para la gente que creció en la primaria secundaria preparatoria ese romance que nunca se perdió ese romance de niños que a la fecha sigue viviendo ese romance yo le digo es amor tú me amas yo te amo tú me quieres yo te quiero eso saben que se llama romance de niños lo voy a soltar de una manera bonita y hermosa para que usted lo disfrute bonito y hermoso y la canción que dice se llama romance de niños que risa me da escúchalo bonito señor la banda de Donnie Guadalas sonido de Cascada la Bella de Cascada la Bella como dice como su cama romance de niños risa me da yo quiero un romance que sea de verdad yo quiero un romance donde se vea amor comprensión y sin condición Romance de los niños Oiga la letra tan hermosa Tan triste y la realidad ¿Cómo dicen? Romance es en serio Poco se ve De mucho hay que luchar Para ver uno de ellos Como uno de ellos Música Romance es en serio Romance de niños Prisa me da Yo quiero romance Que sea serio Yo quiero romance Que me exprese a mi la verdad Romance de niños Prisa me da Ya la hiciste llorar papá Son calabas Ya está llorando A novedad Venga Novedad Novedad Señora Novedad Y como dice Raúl López Camila, 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 camila Romance de niños Risa me da Sí Risa que me da Risa de la verdad Risa de romance Y su pequeño 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 Romance de niños Romance de niños Romance de niños Risa me da Todo lo escopado Rubio Que me da Que romance Que sea serio Yo quiero romance Que me exprese a mi la verdad Romance de niños La nena del sabor Risa me da Oye, Fernando No llores Señora No llores Esos hombres No valen la pena Sabino Sabino Esta noche Para mí 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 Sabino No Más Fereniños Risa me da Sí Risa que me da Risa nada más Risa de romance Que no es que el día Romance de niños Risa me da Así son las cosas de la vida Cuando uno quiere Nunca lo querrá Romance de niños Risa me da Risa me da Camina, 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 camina Echa pa' vente Alberto Vázquez Romance de niños Romance de niños Risa me da Risa me da Y a pesar que yo te quiero Hoy tú me engañas Con falsedad Romance de niños Risa me da Sí, risa que me da Se vuelve a dejar este tema Con todo cariño Romance de niños Risa me da Al enamorado De enseguida Santillana Que no romance Que sea serio Enamorado De enseguida Santillana Que no romance Que me estrecia A mi la vez Y que Diego Tenía que ser Risa me da ¡Gracias por esta! 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 Romance de niños Que risa me da Risa me da Así son las cosas de la vida Cuando uno quiere Nunca lo querrá Romance de niños Risa me da ¡Vamos! ¡Oye! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! Romance de niños Risa me da Y a pesar que yo te quiero Hoy tú me engañas Con falsedad Romance de niños Risa me da Sí, risa que me da Risa la dama Risa del romance que no es real Romance de niños Romance de niños Feliz a mis años Feliz a mis años Son canciones que he agarrado A través de la carrera de Luis El video de Sonidos Amorámicos Para la gente enamorada La gente que Le gusta escuchar La linda música para Enamorados Pero bueno Hoy voy a mandarle conmigo un saludo Para estos muchachos Que han venido de diferentes lugares Enhorabuena Raúl López de Sonorámico Sonido Caricia Sonido Santillana Y Pedrito DJ Estamos laborando En la fiesta aniversario De Santillana y Alberto Vázquez De Luis López San Jerónimo y Mati Antismanalco Un saludo para los muchachos De Sonido Macrambo Puebla, Puebla Han empezado los bailes Han empezado la ronda Pero bueno Esta noche ¿Dónde está el señor Alberto Vázquez? Un saludo para el señor Alberto Vázquez Voy a agarrar ese tema Para dedicárselo De una manera bonita y hermosa para él Que tanto le ha gustado esta cumbia Es una cumbia que habla de una niña Una niña que era inmensamente rica Rica, rica, rica Era millonaria Lo tenía todo Pero le faltaba algo En esta vida se puede tener todo Pero siempre nos va a faltar algo Es por eso que con este tema Que nada Los pequeños rancheros Los pequeños rancheros Le mandamos que denme un saludo para ellos La historia de la pobre niña rica La historia de esa niña que tenía todo ¡Venga va! ¡Venga las cuerdas del arpa! ¡Pobre niña rica! ¡Venga las cuerdas del arpa! 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 Porque te dijo tu hermoso papá 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 Compadre, matamos el chamato Siga, 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 matamos el chamato ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mojada la puede colgar aquí, es un tendedero, ¿verdad? ¿Es un tendedero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, son dos retensiones de Ocadicia. No, mejor con él nos metemos porque nos van a chingar ahorita. Vamos a continuar y ahora lo voy a hacer comercial porque después vamos con la huaracha, ¿sí? Después vamos con la huaracha y vamos mientras a hacerlo comercial, la época de el sonorámico cuando agarraba toda esta linda y hermosa música. Comercial, comercial. Un orgullo está con Raúl López, y la huaracha y la hermosa linda. Para la mano y mi vida vení, tu somos Giovanni, que cuando te ama, mi socio Giovanni. Una son de cal, otra son de arena, pero como tú no hay, mujercita buena, sufro si tú sufres, ríos si tú ríes, canto para ti mujer, mi fiel compañera. Mujer. Canto para ti mujer, mi fiel compañera. Mujer. Mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Río si tú ríes, canto para ti mujer, mi fiel compañera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo dices? Otra vez. ¿Cómo se llama? No te puedo amar, ya no te puedo amar. Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar. ¡Venezolano! Mientras tú viste, despreciaste, lo sentiste después de perder. Y entonces aquel bien lloraste que se fue, se fue para no volver. ¡Grupo Gare! Así es, así es, así es, ya no te puedo amar. ¡Que no, 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 no! ¡Que no te puedo amar! Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar. A veces cometemos errores, que muy caros se pagan en la vida. ¿Cómo pretendes tú? Ven en mi vida, que vuelva junto a ti. ¡Qué fantasía! ¡Grupo Gare! ¡Grupo Gare! ¡Grupo Gare! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué venga, señoras y señores de veras! Hace tiempo que no poníamos esta cumbia y la vamos a colocar en esta fiesta de lo que es Alberto Vázquez. ¡Qué bonito es la mugrevia! ¡Qué bonito! Nadie sabe ni para quién trabaja. Nos traen unos refrescos y se los chinga Ricardo. Sí, yo sé. Sí, sí, esa sí. Voy a agarrar este tema, señor mío, con todo cariño, para dedicarse a la gente que le gusta la música de Colombia. Esta cumbia es tan linda y hermosa que son de las cumbias que preparamos para el día domingo en San Luis Atosí. La cumbia va a empezar Las amas se me quemaban para tocarla. La cumbia va a empezar Voy a agarrar esta maledilla. Perdón por lo que voy a hacer. Pero bueno, voy a agarrar este tema. ¿Es tuyo? No es tuyo, ¿verdad? Es que esto es peligroso. Pero bueno, voy a agarrar una de las cumbias más lindas que he escuchado. Estoy seguro que a la gente que tiene este disco les va a doler el grano. Búsquelo. Esta cumbia es una cumbia que podíamos poner en la Plaza de los Gallos, en Tlaxcala, en Toluca, o Pachuca. Vamos a hacer esto en este espacio que nos queda. Una cumbia que tenemos preparado para la gente colombiana en San Luis Potosí, Montorrey y de Guanajuato. ¡Dale bonito, señor abrigo! La cumbia La cumbia va a empezar Lo marcaba a mi maestro. Lo marcaba el fabuloso Yo Arroyo. ¡Qué pinche dúo! Así emocionado. Decía a mi esposa que era mi caleta y yo Arroyo. Era un amigo nada más. Siento mi vida, señor mío, porque de esta manera te voy a dedicar una de las cumbias que se llaman Los Coqueros y va a dedicar para usted que le gusta bailar. ¡Escúchalo, bonito! Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. ¡Escúchalo! ¡Colombiano de Dios que sea, señor! Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. ¡Escúchalo! ¡Venga, serviano! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Venga! 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 ¡Venga, serviano! ¡Venga, serviano! ¡Venga, serviano! ¡Venga, serviano! ¡Venga, bolito! ¡Venga, serviano! 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 ¡Vamos a bailar! Sin perdón, ahora sí, los amarracos Que no te pierdas una hierra, lo que invito a vacilar Que no te pierdas una hierra, lo que invito a vacilar ¡Aquilacitos, a todo el ritmo! ¡Full a la historia! ¡Full a la historia! ¡Cabonito, abonito, cabonito! ¡Señora Ceci! Allá vienen los cojeros y también los pecadores Allá vienen los cojeros y también los pecadores Y como un barrandero para enar ¡Casabonito, abonito, barrandero para enar! ¡Cantión! ¡Así están los besos, a todos ellos! ¡Full a la estrella, como está en el mar! ¡Full a la historia! ¡Full a la historia! ¡Aquilacitos, a todos ellos! ¡Vamos a bailar! La música es el alma, el margen de los colores El pueblo es un musical, es un pueblo emocional Esta noche son de su pilota, André Vito Rivera Sonido sonorático de Salón ¡Venga, Política! No tiene de una hierba, lo invito a bailar No tiene de una hierba, lo invito a bailar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La bonita las estrellas, como perlas en el mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar Ya está bueno ya La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar La cumbia de ganta jena, junto a la orilla del mar Y voy a cerrar este espacio, con esta melodía, hablando de mujeres Como el señor Alberto Vázquez conoce, cinco mujeres ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos tienes Después se lo cortó y dijo, no quiero saber de mujeres Ahora quiero saber de hombres, pura machina historia de los amantes así de sencillo es historia de los amantes con esta manadilla voy a cerrar este drama y le mando un saludo para los bolillos y el pico para Luis Roger un saludo para el fabuloso Luis Roger un saludo a Luis Roger ¿no lo viste? ya está abriado, ni le gustan ¿te gustan las mujeres? una, dos, tres eso es amantes eso es amantes vamos historia de los amantes amantes ¿cómo dices? Fernanda baila de bonito ya te cansaste ya te cansaste ya te cansaste ya te cansaste then siempre siempre hermano es mamá la grounding no se acen Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 Señoras y señores, que lindos, puertas a puertas. Señoras y señores, con todo cariño, señoras y señores, música. Señoras y señores, con todo cariño, señoras y señores, con todo cariño, señoras y señores, música. Señoras y señores, con todo cariño, señoras y señores, música. Señoras y señores, con todo cariño, señoras y señores, música. ¡Venga la música! ¿Qué noche tan linda y hermosa hemos pasado, señoras y señores? La música de los barrios en México, el sonido soberánico, ha estado muy contento con ustedes. La música de los barrios en México, el sonido soberánico, ha estado muy contento con ustedes. Primero que nada, un saludo para mi niña Danae. ¿Quién es Danae? Alza la mano, mi amor. Mira que el chichete está viendo que te va a poner una casa en Lomas de Chapultepec. Imagínate, 20 años, 5 hijos ya. Y está chavito, ¿eh? Yo voy a presentar con todo cariño a Melisa. ¿Quién es Melisa? Ya se fue al baño. Le dio diarrea. Otro saludo para el Tepe. ¿Quién es la Tepe? Hola. También. Es del mismo gremio. Un saludo para la flaca. A ver, flaca. Guatea. Una pinza sopa marucha ya desperdice, mi amor. Me cae de madre. Vete al dentista. Una interesada de dientes, por favor. Bueno, mis amigos, voy a tener el gusto de dejarlos en buenas manos con estos muchachos, con todo cariño. Ellos forman parte de la música y su sonido se llama Caricia para ustedes. Estamos de vuelta con más música. El ingeniero Rodri. Los hermanos Carrera. Sonido Caricia. Caricia. Bueno, ahí está, damas y caballeros, la participación del señor Raúl López, sonido sonorámico. Le mandamos un saludo súper especial de todo corazón, por supuesto. El día de hoy al señor Raúl López, sonido sonorámico y naturalmente a toda la gente maravillosa. Todo su estado técnico, un saludo súper especial, pero de todo corazón le mandamos el saludote el día de hoy. Así que, amigos nuestros, vámonos con las últimas rolas. Gracias por parte y conducto de los hermanos Carrera, sonido Caricia. Para mi compadre Pedrito DJ, que el día de hoy nos está acompañando. Gracias a mi compadre, por supuesto, a toda su gente, un saludote súper especial. Para mi carnal, el famoso Changuito, el día de hoy, nada más y nada menos, todos los famosos primos Candela. Un saludo súper especial para todos los caricieros de corazón. Para saludar que Dios y la Virgen te cuide, que nosotros nunca te olvides, sonido Caricia, siempre contigo. Muchísimas gracias a nuestros grandes amigos el día de hoy. Así que, queremos mandar también el saludo súper especial y súper enorme, naturalmente, para el famoso Cotorro y el famoso Playmon. Un saludo súper especial para el Cotorro y el Playmon. Un saludote también súper enorme el día de hoy. Así que, amigos nuestros, vamos a dedicarles estas maravillosas cumbias. Que bueno, pues ya no más tenemos alrededor de cuatro temitas. Naturalmente, para pasarnos a retirar, muchísimas gracias. Cuatro o cinco temitas, gracias a la gente del sonido, Santillana, el día de hoy, en su 24 aniversario. Gracias de todo corazón, bueno, gracias por la invitación, el día de hoy. Así que, vamos a dedicarles a cumbia para los tóxicos del sabor, para el favor. Dos, 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 asegura por ahí la luz de... Ahora sí, compadre, me hiciste la maldad, ¿eh? Bueno, le mandamos un saludo súper especial el día de hoy. Así que, vamos a dedicarles a esta cumbia sabrosa y bien una de las grabaciones para enviársela a mi gran amigo, el famoso Luis Roger, que nos pidió una zampuesana. Vamos a dedicarle esta zampuesana que nace y crece, nada más y nada menos, allá en Tacubaya, para dedicársela a mi gran amigo. Pero, naturalmente, el día de hoy, sonido, caricia de corazón y, por supuesto, para enviársela al Blaquito Danzompa, toda la gente de Cholula y para Luis Roger Productions. ¡Honora, quien honor merece! Vamos a bailar el tema que se llama San Puesana 64. San Puesana 64, para Pedrito DJ. Vamos a bailar. ¿Cómo dice? Vamos a bailar la San Puesana 64, naturalmente, aquí en San Jerónimo, Tianguis Manalco. San Puesana 64. ¡Vamos a bailar! ¡Como dice de corazón! ¡Sabrosa! ¡Guapa que! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Cambuesana 64! ¡Eso! ¡Echala bonita, cabrón! ¡Sonido santillano de corazón! ¡Donde la vida no vale nada! ¡La pata de León Guaragüento! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, cabrón! ¡Un saludo para el famoso cachorro! ¡Esta noche la banda hasta el último! ¡Hasta el último instante siempre de corazón! ¡Al famoso cachorro! ¡Dime! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Vamos a bailar, cabrón! ¡Cambuesana 64! ¡Cambuesana 64! ¡Cambuesana 64! ¡Cambuesana 64! ¡Echale bonito a mi compadre Fergie, el famoso Wendy! ¡Con la banda bicicletera de corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambuesana 64! 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 ¡Vamos a bailar, cabrón! ¡Cambuesana 64! ¡Para la organización, chicos, faxóorna! ¡La banda sobre la radio! Toda la pata bicicletera La pata de San Martín Me lucha de corazón Complacida Luis Royer Productions Siempre de corazón Y échale clara Fantásticos, amigos de los viajes Como una cosa Vamos a bailar, por favor Suena bonito Entre los dos y corrales Y para uno de los públicos originales Los famosos villanos El famoso gato y el famoso borrego Marcosito, Mara Cristian El famoso oso Ese aburrido y siempre Mara Cristian Vamos a bailar de solo O pues a las 64 Para complacer a mi carnal El famosísimo Pedrito DJ Que quiere la cumbia de los gatos El compadre Pedrito DJ Vamos a complacer Comisos Los ruidos de la tira Organización buen pacto Mi cara El famoso Juan Carlos La banda TV Y sus cargones Para el famoso Mekka Para Viri Martín Y la María Y el Gustavo Giovanni Y el DJ Para el famoso Pagüera Narquita Iba Para la llana La hermosa Y la nena El famoso Pagüera El famoso Pagüera El famoso Pagüera El famoso Pagüera Luisito Vélez Para el famoso Pagüera El famoso Pagüera El famoso Pagüera Siempre caricia Pedrito DJ El corazón Y la nena Vamos a bailar de solo Vamos a bailar de solo O pues a las 64 La banda Y la nena Y su noche De corazón Siempre sentillana Sí señor Cuarta Dice Ardilla Vamos a bailar como dice Siempre cariciaron de corazón Luisito Vélez Yoselina y Carita Hermanas Gordano Banda de los Pequeños del Chabón El famoso Pagüera Organización para Infueltos Locos Moreles Caballeros Crencia Sonideros.net El famoso Pagüera El famoso Pagüera El famoso Pagüera El famoso Pagüera Hermanito Doblecano Luisito Vélez Otra cosa Vamos a bailar de llamas A pues a las 64 Desde Tacubaya Para mi compadre El famoso Pagüera Para el rico Princesita En agosto Su primer aniversario Sonido Caricia De corazón Sonido 64 Para Sonido 64 Sonido 64 Desde Tacubaya De Tacubaya Yo quiero que quieras Vamos a bailar de sabor Siempre de corazón Pagüera mi bueno La gente de sonido Sonorádico Mi canal vamos a comer Esa noche de corazón Chévera que chévera que chévera Una banda bicicletera de corazón Mi compadre Échale mi bueno igual Y caricia los de corazón Con eso ya se va El flaquito de Atumba Chizandaona Qué bonita gorra Dice Impresión El flaquito de Atumba Malpapasos Quique Allá en su cuarto Dice Qué bonita gorra También Ah, cómo no Mi compadre El famoso Fer Bueno El día de hoy La banda bicicletera En su primer aniversario Ya nos vemos en el mes de agosto Sí señor Continuamos La banda bicicletera La banda bicicletera El agua El flujo de Atumba El maestro El maestro Gracias.